Muchas gracias Señor Por haberme amado tanto Muchas gracias Señor Porque tú me has perdonado Muchas gracias Señor Por darme mi salvación Siendo yo un vil pecador Y andando en el error Tú me salvaste Señor ¿Con qué te pagaré? ¿Con qué te pagaré? Ese tan grande amor Que tú tienes para mí Te doy mi corazón A cambio de tu amor Úsalo Señor Úsalo Señor En tus manos estoy Música Nunca nadie en verdad Pudo haberme amado tanto Como lo hizo mi Señor Música Al morir por mí en la cruz Música 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 Música